como la Nueva Jerusalén, porque la Iglesia Católica le abre las puertas a todo el mundo. Eso fue lo que dijo Jesús, anunciad mi palabra desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica anuncia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como todo, claro, organismo tan grande, con tantos integrantes, tienen que haber fallos, eso es normal. Porque ningún cuerpo es perfecto. Pero la Iglesia Católica anuncia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les digo que es la Nueva Jerusalén que ya está en la tierra. Porque le abre las puertas a todos los seres humanos, a todas las culturas y a todas las religiones. Para así cumplir con lo que Jesús dijo, anunciad mi palabra desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez en esta Semana Santa del 2012. Gracias por su atención como siempre, desde París.